En España existen cooperativas de energía que tratan de ofrecer un consumo que no daña al medio ambiente y que repercute de manera positiva en los bolsillos. Nos lo contaban los integrantes de SOMEnergy, una cooperativa de origen catalán cuya extensión es imparable y lo hacían bajo la invitación de Izquierda Unida en Toledo. Y es que seguramente muchos desconozcan posibilidades como esta. La posibilidad es que se liberó el mercado energético y entonces ahora mismo se puede cambiar de comercializadora tranquilamente y que ahora mismo que hay una tarifa de último recurso que se llama, que es la que se fija el gobierno para que los ciudadanos puedan acceder a la electricidad, pues se da la paradoja de que muchas veces esa tarifa de último recurso es más cara que la tarifa que nos ofrecen las comercializadoras normales. Porque aún podemos hacer frente a las engañosas facturas de la luz. Yo creo que la gente está ya muy harta de que todas las cosas sean subirte la tarifa de la luz, porque sí, ¿no? Y que siempre se lleven ese dinero, se lo lleven las grandes eléctricas. Por eso, ¿son este tipo de cooperativas una oportunidad? Yo ahorro, yo que soy socia de Somenergía, ahorro en la luz un poco, no mucho, no son grandes cantidades, pero sí que ahorro un poco, pero me garantizo que es energía renovable y que es el sistema eléctrico que yo quiero, un sistema eléctrico, si no 100% renovable, por lo menos un 90 o un 80% renovable. Esta charla se enmarca dentro de las jornadas Hay Alternativas, que Izquierda Unida en Toledo está realizando, esta vez en relación al modelo energético.